Si yo te pido que lo definas a Marcial Maciel, ¿qué es lo primero que te aparece? Un simulador, una persona que es un mago de las inversiones, un empresario más que un líder religioso, pero un empresario lleno de mañas y de trampas y de formas de simular, de simular dobles vidas, de simular dobles conductas, de simular la forma de operar de sus empresas y los fines de sus empresas. Y yo lo vería más como un empresario común de religiosos, un empresario mañoso. Raúl, ¿y vos qué crees? ¿Que la gente lo va a recordar y lo va a en todo caso odiar más por su conducta de pedófilo o por todos los negociados que hizo desde su poder, desde el poder que concentró? Yo creo que hay dos grupos. La sociedad en general lo va a recordar como un pedófilo, un criminal, una persona detestable, pero la cúpula, la clase pudiente, lo va a recordar como un gran constructor de una obra educativa importante como la Universidad de Anáhuac, como la Red de Cumbres en México y en el mundo, porque ahí se han formado esta clase, porque ahí se educaron, porque de ahí son egresados. Entonces lo ven como un constructor de un imperio educativo y además de una obra social trascendente, según, incluso eliminando esta imagen de pedófilo. ¿Y por qué acumuló tanto poder y durante tanto tiempo? Yo pienso que lo que ocurrió fue que tenía una fascinación por el poder, por el poder político, por el poder económico, por el poder, el ser, el tener. Entonces, esa obsesión, por eso esa obsesión de aliarse con los hombres más ricos, con los hombres más encumbrados. Hay un capítulo que no conté, una parte que no conté, pero hay un momento en el que Maciel incluso se alió con la realeza europea. Se alió con príncipes, con varones, con gente de la realeza y con ellos sus alianzas. Esto habla un poco o un mucho de ese afán de poder, de ese afán de tener y de ser y de hacer reconocido. Entonces, viendo la forma de comportarse de este grupo en el poder, pues él quería ser igual, tener, tener y tener. Ahora, él afirmaba que su labor apostólica era con los ricos, su labor evangelizadora era con los ricos, que alguien los tenía que atender y esos, ese alguien eran los legionarios de Cristo. Entonces, la única forma de estar al nivel de ellos, de esa clase pudiente, era tener los bienes que ellos tienen. Ahí está un poco la explicación del acumular. Te vuelvo al tema de los abusos. ¿Hay un número de víctimas que hoy por hoy se puede decir, bueno, abusó de tantas víctimas? Bueno, se ha llegado a hablar de cientos, pero no está documentado más que en dichos, ¿no? Y yo nunca he sabido una cifra oficial. ¿Y cuánto demoraron las víctimas en dar a luz lo que les había hecho Don Maciel? Bueno, las primeras denuncias vinieron en los, o sea, hace mucho tiempo, en la década de los 60, 70. Nunca se creyó, nunca se le, se hizo caso a las denuncias, hasta que en el 97 estalló el gran escándalo de las denuncias en Estados Unidos. Tuvo réplicas en México, en España, y a partir de ahí esto vino como una bola de nieve imparable. Aún así, Maciel mantuvo su poder todavía 10 años más, de 97 hasta el 2006, 9 años más, que fue cuando el Vaticano al final decidió intervenir, investigarlo, y llegar a la conclusión de que efectivamente las acusaciones contra él de pedofilia eran ciertas. Y esas, digamos, cuando, esas denuncias que vos me decís que no se creyeron, algunas sí, otras no, no sé cómo, ¿de alguna manera le menoscabó el poder o su proyección económica, sus relaciones económicas o no pasó? No, jamás. Incluso ni siquiera después de la gran crisis del 97, cuando se hizo la denuncia pública en Estados Unidos, ni siquiera en ese momento estuvo un daño. Maciel supo muy bien controlar el asunto y decir que todo eso era producto de envidias, de maledicencias. Por eso él era el principal promotor de esa virtud tan extraña que era la benedicencia. Decía, nunca hables mal de los demás, siempre habla bien de ellos. Entonces, eso era una forma de blindarse él mismo. Le pregonaba con sus súbditos que la maledicencia era pecaminosa. Había que promover la benedicencia. ¿Hay un cálculo de decir, bueno, Maciel tenía un patrimonio o una fortuna tal, o eso es la legión? No, yo no me atrevería a firmar un patrimonio de él porque yo no encontré propiedades a su nombre. Lo que sí encontré fue una multitud de empresas operadas por su gente, por sus allegados, que seguramente, bueno, pues sabiendo cómo era el asunto de la lealtad, pues eran sus prestanombres. Podrían haber sido sus prestanombres. Entonces, la riqueza de la legión, yo diría que es multimillonaria. O sea, ¿hay un número de la legión, específicamente de la legión, fuera de...? ¿Hay un número de patrimonio así real? Sí, yo estimo en los cálculos que yo hice en base a los números, sus ingresos fácilmente, tan solo en donativos, superan los 300 millones de dólares al año. Al año. Al año. Pero hay un documento que consulté donde ellos dicen que por lo menos la mitad son donativos y la otra mitad son ingresos de otro tipo, a través de sus empresas, a través de ventas de servicios. Esto quiere decir que por lo menos los ingresos anuales son de 600 millones de dólares al año. Y en tu trabajo vos decís que esos ingresos provienen de, en muchos casos, de Europa, ¿no? Algunos países de Europa. ¿No hay ninguna relación con países de América Latina? Hay una red de empresas en Chile, y ahí no me metí. En Chile sí me metí, en Argentina poquito. Yo en Argentina, a quien ubiqué es el que ahora es el administrador general de la Legión de Cristo. Él trabajó muchos años en Argentina y ayudó a crear empresas en Argentina. Empresas u organizaciones que a veces se entremezclan y el fin termina siendo el mismo, que es el obtener utilidades, ¿no? Sí, sí existe en Colombia también, y más que todo, sobre todo en España. Esas víctimas que fueron abusadas, ¿iniciaron acciones judiciales que determinaron en alguna indemnización económica o no se llevó a eso? Se hicieron algunas indemnizaciones por negociación directa de los legionarios, pero las indemnizaciones son ridículas. ¿Qué serían ridículas? 20 mil, 30 mil dólares, comparado con lo que pagó la iglesia en Estados Unidos, que eran millones de dólares de indemnización a las víctimas de pedofilia. En el caso de los legionarios fue, lo que ellos ofrecían era, antes que la indemnización, era el perdón, ofrecer el perdón personal a la víctima, y luego darle ayuda psicológica a la víctima. Ellos tienen varios centros de atención psicológica en varios países, y decían, bueno, si tú fuiste víctima yo te canalizo ahí para que lo superes. Y dejaban la indemnización como última alternativa, pero por montos ridículos. ¿Y qué hicieron las víctimas? Las víctimas, las más exigentes, recibieron esos montos, pero no se sabe de casos grandes donde hayan apelado. Me sorprendió de lo que contaste, Raúl, esta cuestión de que, por un lado, a Maciel le apasionaba el dinero, y me acordé de la relación, vos conociste la historia que yo denunciara sobre el cura justo y la raza, y yo también cuento de esto, de que tenía pasión por el dinero, pasión por administrar, pasión por generar donaciones. ¿Cuántos súbditos con estas características dejó Maciel? Yo creo que toda la cúpula de los legionarios ha seguido esta enseñanza. Tal vez no todos sean tan ambiciosos, pero sí tienen la encomienda de administrar esa riqueza que les heredó. Por eso yo al principio de mi exposición insistía en que esto es como la herencia de Marcial Maciel. La estructura que él heredó está intacta. Quiere decir que sigue operando la misma forma de administrar los negocios, la misma forma de simular, la misma forma de llevar adelante esto para obtener un lucro. ¿Cuándo murió él? Él murió en enero del 2006, del 2008. En el 2006 lo retiró el Vaticano, y él murió en enero del 2008 en Jacksonville, Florida. ¿A qué edad muere? ¿Y cómo muere? Muere de una enfermedad, no sé la enfermedad precisa, pero muere ya después de vejez. Pero lo curioso es que murió, a pesar de que el Vaticano ya lo había degradado, lo había retirado, murió rodeado de su círculo más cercano, incluido al vicario general de los legionarios. ¿Quiere decir que se mantuvieron fiel a él hasta la muerte? Lo otro que me sorprendió de lo que contaste fue la estrecha relación con Juan Pablo II. ¿Cuándo se da? ¿Era algo de antes de que asumiera el Papa Polaco? No. De hecho, él se lo empezó a granjear, se lo empezó a ganar, a conquistar, cuando Juan Pablo II hizo su primer viaje al extranjero, que el país elegido fue México. Entonces, Marcial Maciel aprovechó su influencia con el poder político y económico, y se asumió como el organizador de la visita. Y a partir de ahí viene, o vino, esa gran relación muy estrecha. Hay una anécdota que dicen que el expresidente de aquel entonces mexicano, José López Portillo, él era, decía, era ateo, pero su mamá era muy católica. Entonces, Marcial Maciel le ayudó a llevarle al Papa a la mamá, y ese favor fue recompensado con creces. Y, digamos, a él, ¿qué Papa lo castiga? Lo castiga Benedicto XVI. Benedicto XVI ya sabía desde antes de esto, pero no intervenía por respeto a Juan Pablo II, por ese vínculo tan estrecho y tan cercano que tenía Maciel con Juan Pablo II. Cuando fallece Juan Pablo II, casi de inmediato Benedicto interviene, de manera que Juan Pablo II fallece en el 2005, y en el 2006, ese mismo año inicia una investigación, y en el 2006 se determina que sí, hay indicios de que Maciel fue un pedófilo durante toda su vida, pedófilo y adicto a las drogas. Y una conducta, pues, no propia de un religioso. O sea que el Papa Juan Pablo II se muere en una buena relación con Maciel. Claro, incluso yo hace referencia de que antes de su muerte, como un año antes de su muerte, le regala a Juan Pablo II el Instituto Pontificio de Jerusalén, para que lo operen los legionarios de Cristo. Y lo dice así, es el obsequio por su aniversario. Entonces, eso habla de la cercanidad tan grande que había Maciel con Juan Pablo II. Muchos dicen que Juan Pablo II nunca supo, porque no le informaron. Él vivía aislado, vivía... No estaba enterado de esta doble vida de Maciel. Pero bueno, lo que es concreto, lo que se sabe, es que tenían un vínculo muy cercano. Bueno, vos mencionabas el patrimonio millonario, las inversiones, las donaciones que tenías. Y el otro dato que también me asombró fue esta cuestión de invertir, utilizar ese dinero de las donaciones para invertir en pornografía, en armas. ¿Desde cuándo fue eso? ¿Y por qué consideras que fueron a eso, a ese negocio? Bueno, yo creo que más bien ellos... No es que hubiera esa obsesión de invertir en armas o en pornografía. Sino que ellos iban a buscar las acciones que más les redituaran. Entonces, si entre esas acciones que más les redituaran estaban armas y pornografía, invertían en eso. No era lo único que invertían. Ellos tenían una carta de inversiones muy amplia. Pero entre el listado largo de inversiones estaban estas empresas que chocan con la ideología de los católicos. O sea, ¿cómo van a... Un religioso, ¿cómo va a promover la inversión en empresas productoras de anticonceptivos? Bueno, ¿pero en qué año fue eso, más o menos? Hay distintos años. Los documentos que obtuve son de 2004 a 2011. Ajá, o sea, ya, digamos, con un Maciel enfermo, ¿se entiende? O sea, ¿pero vos con qué coincidas? ¿Que Maciel estaba en total conocimiento de esta cuestión? O sea, ¿o eran una cuestión de los súbitos de él? No, hay un... Uno de los ángulos del reportaje que se publicó en la revista es precisamente eso. Decía el titular. Maciel sugirió invertir en armas y porro. Y esto dicho por un colaborador directo de Maciel, quien trabajó más de 20 años en la sede central de los legionarios. Él refiere en la entrevista que nos dio, que él estuvo presente en una reunión donde Maciel dijo, inviertan en acciones triple A. Y el vicario le dijo, oiga señor, pero las acciones triple A son muy riesgosas. Sí, pero son las que más reditúan. Sobre todo armas y pornografía. Esa indicación la vio el colaborador como una orden. Esa sugerencia la vio como una orden. Entonces, esto fue en el 97, 96 por ahí. No recuerdo el año exacto. Pero fue mucho antes de esto que logré vamos a comentar. ¿Y los negocios con qué empresas fueron? ¿Vos nombraste alguna de las empresas? ¿Con qué grupos económicos que están en este negocio? ¿La pornografía y las armas fueron? Ah, bueno, son numerosas empresas. Algunas. Yo mencionaba TV, pero bueno, yo prefería omitir eso, porque eso sí es como materia de libro que yo... O sea, empresas importantes, digamos. Empresas importantes, sí. Y con conocimiento, digamos, mundial. Claro, no es una sorpresa. Son empresas que eso se dedican. O sea, no es de que, ay, yo no sabía y compré la acción porque era redictual. No, se sabe, es público, que son empresas dedicadas a la industria de la guerra. Me quedan unos pocos minutos, Raúl. ¿Qué fue de la historia de las víctimas, de los abusados por Maciel? Me refiero a esto, digamos, o sea, ¿cómo siguieron sus vidas? ¿Qué se sabe de ellos? Si hubo quienes se recuperaron, si hubo quienes no se pudieron recuperar, si esta situación traumática los llevó al suicidio. ¿Qué se puede decir de ellos? No, la mayor parte de ellos se dedicó a la docencia. Son maestros, son catedráticos, son gente muy respetable. Incorporados normalmente en la sociedad, con mucho resentimiento. Algunos ya fallecieron por edad, pero no se llegó a esos extremos de suicidios. ¿Ellos fueron abusados como seminaristas, como monaguillos, como sacerdotes? Como seminaristas cuando se incorporaron a la legión como seminaristas, sobre todo. ¿Y eso fue estrictamente en México o hay casos de otros lugares? No, bueno, esto ocurría en los seminarios de España, en Montaner, España, donde tenían un seminario y en otros... Bueno, pero hay casos en México también, por eso digo... Claro, hay casos en México. Pero muchos mexicanos era porque estaban estudiando allá en España. ¿Y la gente hoy por hoy, la gente común de México, si vos le nombras Marcelo Maciel, ¿lo ubica o hoy por hoy ya pocos lo recuerdan? No, en México sí es muy identificable. En México sí queda la referencia de que fue un cura pedófilo. Pero los legionarios han estado haciendo una labor muy inteligente de deslindarse totalmente de su fundador y decir que ellos están refundándose. ¿Pero pudieron lograrlo? O sea, la gente... Lo han estado logrando porque los ingresos de los colegios no han caído, a diferencia de Estados Unidos, donde ahí sí hubo un desplome impresionante en los ingresos. Ahí el descrédito de la legión, el descrédito de Maciel arrastró a la legión, lo cual no ha ocurrido en México. En España también ocurrió el descrédito de Maciel arrastró a la legión, está en pique. Pero en México, que es donde tuvo su base, aquí no ha ocurrido. En Chile creo que tampoco ha ocurrido, también les está yendo muy bien. Entonces, bueno, digamos que han logrado sortear esto. Si te pregunto un número de cuántos integran hoy por hoy la legión y cuánto del poder político en México puede estar vinculado a la legión, ¿tenés una respuesta? Ahora no, pero en los anteriores sexenios sí, era gente muy... en los anteriores periodos del presidente sí, era muy cercana, sobre todo en el caso de Vicente Fox. Su esposa era colaboradora activa del Reino Uncristi, que es la parte de los consagrados del movimiento. El presidente Felipe Calderón también en algún momento tuvo, no él, sino gente allegada a él, trato. Y el actual... no, el actual poder es más ajeno. Gracias, hermano. Gracias por el trabajo. Gracias.